¡Suscríbete al canal! 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 en tu vida, en esa situación yo conozco cuál es la respuesta porque el Señor me habló de esta manera y le empiezas a prestar, a testificar, le empiezas a hablarle de esa manera con autoridad, con poder ¿No tienen errores? ¿Sí? Gloria a Dios tal vez conoces, conocen cuantas veces tomaste decisiones equivocadas ¿Cuánto lo han hecho? ¿Cuánto lo han hecho? ¿Cuánto lo han hecho desde tu pasado? Pero cuando escuchaste la palabra de Dios cuando al igual que todos te arrepentiste cuando tu corazón se puso la decisión de no volver atrás cuando en tu alma aceptaste al Señor Jesucristo como tu salvadora cuando empezaste a sentir esa convicción de no regresar al mundo iglesia escuchaste que había una salvación que había un rey y salvador para tu vida que fue a la cruz del Calvario por ti y por mí cuando en mi iglesia fuiste bautizado como lo dice en Hechos 2 38 oh Pedro les dijo arrepiéntese y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis al Espíritu Santo y empiezo a hacer preguntas y todo y empiezo a orar y cuando estaba orando por él yo le dije al hijo yo no vine a hablar por muerte me disculpas yo vine a hablar por vida y empecé a orar por él empezamos a orar por él y cuando de repente una semana pasó empezamos a orar y a interceder la iglesia y este hombre ahora está visitando la iglesia cuando le estaba diciendo que iba a morir iglesia tienes que entender que tienes autoridad que tienes poder y de la gracia que Dios está sometido cuando le das o no hay y es por eso que te hace sentir y Dios ha hecho en su misericordia como este te ha transformado como este te ha tocado tu corazón es por eso que Dios te ha llenado con el Espíritu Santo es por eso que Dios está transformando tus señores es por eso que Dios te ha llamado por proyectos es por eso que el Señor está cambiando con el pez en paz el pez la iglesia el pez la iglesia tu te ha llamado el pez el pez es por eso que Dios Para que testifiquen las grandezas de Dios. ¿Dónde creen que está sobreabundando la gracia? ¿Dónde creen que se depositó aquello que da luz a este mundo? Que da sabor a este mundo. ¿Dónde creen que se ha depositado? Dejar tu boca sin decir que Cristo cambia las vidas de nosotros. ¿Cómo puedes quedarte quieto sin hablar? Oración. Tienes poder en la oración. Tienes poder, autoridad a través de ese ayuno. Sobreabunda la gracia sobre este lugar. ¿Dónde creen que se depositó aquello que da luz a este mundo? ¡Dónde creen que se depositó aquello que da luz a este mundo!